Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy por la mañana ha sido un caos transitar por esta zona de la ruta porque ellos han iniciado un plan de lucha y anticiparon además que van a continuar y van a profundizar esta medida de fuerza. Se trata de los empleados de la empresa Vialnoa del grupo Electroingeniería que así anunciaban la continuidad de esta medida de fuerza. Cortaron nuevamente la ruta nacional 9 a la altura del río Tapia antes del empalme con la ruta provincial 341, el acceso a Tapia y a Raco. Una medida que se ha prolongado hasta las 11 de la mañana de hoy pero amenazan con realizar un corte por tiempo indeterminado. Están pidiendo el pago de las indemnizaciones. Este fue el caos vehicular que protagonizaron estos empleados con la medida de fuerza. Y también hoy vamos a hablar de esta sesión que promete prolongarse hasta altas horas de la noche e incluso la madrugada. Diputados, debate la reforma de ganancias. El oficialismo afronta una de las sesiones más complicadas desde que el presidente Mauricio Macri asumió en su cargo dado que no logra alcanzar todos los consensos con la oposición peronista. Vamos a estar con el desarrollo de estos y de otros temas a partir de las 8 de la noche. Los esperamos y gracias.